Buenas noches con todos. Es para mí un grato honor, a nombre del capítulo de cirugía artroscópica del Perú, iniciar este webinar acerca de la inestabilidad patelofemoral. Casiarpe, como todos ustedes saben, es una organización sin fines de lucro y que no podemos estar ausentes en lo que es la parte académica y con nuestro granito de arena hacer que los ortopedistas del Perú y de Latinoamérica podamos tener un poco más de conocimiento de lo que es la patelofemoral. En este caso tenemos realmente unos expertos en la materia. El agradecimiento de parte de Casiarpe a nuestros oficiadores. Muchas gracias a todos quienes se han conectado y les dejo en las palabras del doctor Rolando Suárez. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora tenemos el gusto de comenzar un webinar más del capítulo de artroscopía y hemos podido contar con dos ponentes nacionales y un ponente extranjero. Vamos a hacer evaluación y manejo del dolor patelofemoral, que va a ser a cargo de la doctora Claudia Arias. ¿Cómo trato la inestabilidad patelofemoral del doctor Guillermo Edvietcovich? Y un algoritmo de manejo de inestabilidad de femoropatelar del doctor Maestro. Les recuerdo por favor que todas las preguntas y respuestas en el casillero que dice preguntas y respuestas, no en el chat. Entonces se irán contestando una vez acabadas las exposiciones. Durante la exposición vamos a pasar dos videos, los cuales son las casas compañías, las compañías que nos soportan y nos permiten hacer las actividades. Sin más preámbulo, para respetar la hora, le presento a la doctora Claudia Arias, que es del hospital Edgardo Rebagletti, que pertenece a la unidad de rodillas. Claudia, por favor. Buenas noches, voy a compartir la pantalla. Listo, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación al capítulo de teatroscopía, doctor Carreño y doctor Suárez. Como ya me presentaron, soy la doctora Claudia Arias y vamos a hablar sobre lo que es la evaluación y manejo del dolor patelofemoral. Estas son las sedes donde yo trabajo y para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés. El dolor patelofemoral es una de las causas más frecuentes en lo que es en la consulta deportiva, incluso en cirugía de rodilla. Aproximadamente el 33% de nuestros pacientes, casi la mitad de ellos en edad adolescentes. Y si hablamos del porcentaje total de lo que son las atletas, aproximadamente un 25% de ellos vienen a tener un dolor patelofemoral, sobre todo en los pacientes que corren. La mayoría de ellos son mujeres. La etiopatogenia sigue siendo hasta el momento un gran enigma por la parte de anatomía, por la parte biomecánica y es considerada como el agujero negro de la ortopedia. Ya en 1995 se creó un grupo de estudio patelofemoral, pero aún así sigue habiendo mucha controversia, sobre todo en la terminología. La terminología la conocemos desde un inicio como una condromalacia patelar. Sin embargo, esta actualmente ya no tiene ninguna validez ni uso clínico porque no nos va a dar un diagnóstico, no nos va a llevar a lo que es un protocolo de tratamiento y teníamos que demostrarla solamente en base a hallazgos artroscopicos. Por los años 70 comenzó ya el término de mal alineamiento patelofemoral y se comenzaron a describir todas las técnicas de realinamiento. Sin embargo, había muchas otras patologías que no encajaban dentro de este término. Aparecieron numerosas otras terminologías hasta que en este consenso se llega a la conclusión de que se llamaría un síndrome de dolor patelofemoral. Sherman lo describe este síndrome de dolor patelofemoral en cuatro entidades. Inestabilidad, que es la que van a hablar los otros ponentes y nosotros vamos a tratar de hablar de estas tres en chiquito, sobre todo dándole mayor énfasis a lo que es el dolor patelofemoral. Lo importante de esto que hay que recordar es que por más de que tratemos una de estas entidades, tenemos que tener en claro que pueden interactuar. Podemos tener una inestabilidad con una conropatía, podemos tener dolor con inestabilidad, así que a pesar de que puedan estar separadas, no son excluyentes. Entonces, una vez que ya tenemos un poquito más claro los términos, tenemos que saber por qué nos duele. Y una de esas causas era la que se acuñaba lo que era el mal alineamiento patelofemoral, lo que conocemos como una alteración en el tracking patelar. Es decir, la alteración entre que va la rótula desde el lateral y se encarrila en la troclea y vamos a ver que la mayoría es por una alteración de lo que son los vectores. Es así, que en la carilla lateral una hipopresión patelar lo que nos va a llevar es una degeneración de cartílago, una sinovitis y un aumento en la presión intraocea suprondral. Y esto va a generar dolor. Sin embargo, en la otra carilla va a generar una hipopresión patelar. Y esta hipopresión patelar también va a generar molestia porque va a generar por desuso una renutrición al cartílago y una degeneración de este. Como vamos a ver en la práctica, muchos de nuestros pacientes a veces vienen con una lesión condral en la carilla lateral y puede deberse a esta razón. Sin embargo, vemos muchos pacientes con mal alineamiento que no tienen dolor. Y por el contrario, vemos muchos pacientes que se le ha hecho un realinamiento y que siguen con mucho dolor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Scott Dye, en el 1998, le dijo a su asistente que le haga una otroscopía sin anestesia para hacer lo que es un mapa general de su articulación. Y las zonas que ustedes ven más oscuras eran aquellas zonas que tenía más dolor. La grasa de jofa, retináculos, sin obvia. Sin embargo, esta fotografía de su otroscopía, donde vemos un daño condral, sin embargo, era completamente asintomática. Y al momento de palparla, tampoco tenía dolor. Y establece él, por primera vez, lo que es la conexión neurosensorial de lo que son algunas partes de la articulación de la rodilla con respecto a hacerlo consciente. Él, ya en 2005, perfecciona este estudio y dice un dato muy importante sobre lo que son las cargas. A mayor carga y a mayor frecuencia, vamos a salir de nuestro límite de función. Es decir, vamos a salir de nuestra área de homostasia para llegar a una zona de sobrecarga suprafisiológica. Y si llegamos a esta zona, lo más probable es que comencemos con un daño estructural en nuestro cartílago. La arterión neural está estudiada por Sanchis, que es un traumatólogo español, y se basa básicamente en la parte del arerón externo. El movimiento continuo de la rótula de desplazarse de lateral hacia medial, lo que hace va a generar déficit o daño neural y vascular produciendo isquemas transitorias. Y estos daños neurales van a producir algo muy importante, que es el déficit de propriocepción. Y tener bastante en cuenta esto para poder lograr un manejo en cuanto a lo que es el tratamiento y lo que es el seguimiento de nuestro paciente. En algunos casos producía lo contrario, que era la hiperenervación con lo que son neuromas y generaba más dolor. Esta teoría explicaría un poco por qué aquellos pacientes que tienen luxaciones recurrentes no presentan dolor después. Tener en cuenta algunos factores, sobre todo musculares, lo que es cadera, rotadores externos, abeductores, la posición del pie, un talobalgo, un pie plano, lo que son isquiotibiales y la parte lumbar con la tiranación sacra, tiene mucha relación con lo que es el dolor patelofemoral. No olvidarnos de los factores psicológicos, el estrés, la ansiedad, la depresión, tiene mucha relación con todo lo que es el desarrollo del dolor. Ahora, cuando ya tenemos al paciente, la evaluación clínica es lo más importante porque nos va a dar el diagnóstico. Es decir, nuestro paciente en consulta, ya habiéndole hecho una anamnesis, deberíamos de tener ya claro frente a qué tipo de paciente vamos a tener. La mayoría son autraumáticas. Puede haber algún antecedente, un trauma directo. La mayoría son bilaterales. Puede haber la lesión unilateral, pero siempre pensar de que si es unilateral puede ser un dolor referido o podría ser también una alteración de una lesión ligamentaria crónica. El dolor, hay que preguntar, normalmente tiene un curso bastante insidioso, puede ser agudo, pero sobre todo, y la mayoría de los casos, es la exacerbación de un proceso crónico. Preguntar antecedentes, una sinovitis vellonodular, antecedente de alguna hipertrofia sinovial, etcétera, y preguntar tratamientos previos. La mayoría de nuestros pacientes también llega con antecedentes de haber hecho rehabilitación muchas veces o con antecedentes de haber recibido alguna infiltración. En cuanto a lo que es el dolor, la mayoría de los pacientes suele señalar perfectamente lo que se llama el signo del círculo, haciendo un énfasis alrededor de la patela. Preguntar si duele atrás, realmente si hay un dolor en la parte posterior, sospechar una contracción de lo que es una contractura de isquiotibiales. Preguntar en qué momento duele, me calma con el reposo o no me calma, rango de movimiento, si está completo o no, y si ese es un dolor irradiado o no. Cardas fisiológicas, si ese paciente ha comenzado a hacer actividad física, hace cunclillas, está sentado mucho tiempo, camina, levanta peso, sube y baja escaleras, lo que son cambios en la rutina. Muchos pacientes de invierno, en verano, comienzan a hacer alguna actividad física y han cambiado de rutina, han cambiado de entrenamiento, han cambiado la frecuencia y en la intensidad, y sobre todo algún cambio de calzado, también hay que preguntar y tenerlo bastante en cuenta. Síntomas asociados, como lo que es la hinchazón que nos puede referir el paciente, si nosotros la constatamos, pensar en algún daño condral, síntomas mecánicos, algún bloqueo y descartando alguna lesión meniscal, crépitos, crujidos, y síntomas de inestabilidad. Preguntar si ha tenido alguna vez algún antecedente o alguna luxación, puede ser también por una alteración en el balance del cuádriceps o alguna lesión ligamentaria de cruzados o de colaterales. En cuanto a nuestro examen físico, debe de ser sistemático y estructurado. No existe una prueba definitiva y debemos hacerlo siempre comparativo. En el 2016 se reunió un grupo de expertos donde concluyó que las sentadillas, que al momento del examinar al paciente, pedirle que haga una sentadilla dolorosa, representa un 80% de especificidad y un dolor en la palpación de las carillas, un 75% de especificidad. El test de CLAR no llega ni a la mitad y siempre tener en cuenta, como les mencioné, el rango articular. Estos pacientes vienen con un rango articular completo y normalmente con una rodilla seca. Examinamos al paciente de pie, sin zapato, sin media, evaluamos lo que es el alineamiento, deformidades torsionales, asimetría, anteversiones femorales. En el plano sagital evaluamos lo que es recurvato, una contractura en flexión. Acordarnos de que si tiene una hiperextensión, puede ser por una hiperlaxitud, puede darnos un síndrome de Hoffa o puede ser por una alteración en el cuadríceps también. Y una contractura en flexión, probablemente por algún problema en lo que son isquiotidiales. En la parte posterior, evaluar la parte del pie al momento como pisa, como les dije, talo valvo, un pie plano puede causar dolor. Y muchos pacientes han hecho terapia por mucho tiempo y nunca le hemos visto cómo están los pies. A evaluar lo que es el valvo dinámico. Este valvo dinámico, sobre todo en pacientes que tienen un alineamiento normal. Es decir, le vamos a decir al paciente que haga como una sentadilla, se dice que tres y ya al momento de hacer una, ya son bastante dolorosas y vamos a ver cómo la rodilla se va en valvo. Y esto es por una alteración en la cadera, los músculos rotadores externos y lo que son los abiductores. Entonces, si ya está de pie el paciente, hacer lo que es un valvo dinámico. Cuando está echado, probar la prueba de choque, evaluar si hay témpano positivo, palpar lo que son las carillas, medial, lateral. Yo suelo tocar lo que es el tendón rotuliano a nivel proximal, medio en su inserción distal, flexionar la rodilla a 90 grados. Suelo utilizar lo que es un bajalengua para comparar en ambas rodillas lo que es altura patelar y lo que es el signo de la J también lo podemos ver, pero bueno, eso es para inestabilidad. Pruebas especiales, evaluación de lo que es el basto medial oblico, el test TIL-TES, sin embargo, ha perdido mucho uso porque es bastante difícil evaluarlo en una rodilla dolorosa y hay métodos objetivos que lo podemos tener mejores resultados. Y el test de CLAR, tocando lo que es con los pulgares hacia abajo y con lo que es la presión sobre la troquia con la contractura del cuadrice. Sin embargo, ya hemos visto que tampoco tiene mucha especificidad. Es más, al momento de evaluar el paciente solamente movilizando la rótula ya presenta dolor. Evaluar al paciente sentado para evaluar lo que es el TIL-TES, lo que es el signo del grasshopper o los ojos de saltamontes y el ángulo Q, que también ha perdido bastante vigencia ya que su definición y su uso es bastante controversial. Se ha visto que no guarda mucha relación para explicar lo que es un dolor patelofemoral. Y echado al paciente a evaluar lo que es la anteversión femoral. Esta es una de las deformidades torsionales que tiene mucha relación con lo que son dolores en la caridad lateral y hay que tenerlo bastante en cuenta. Otras pruebas, evaluar bandeliotibial, evaluo lo que es cuadriceps, isquiotibiales y otros exámenes que básicamente son pruebas dinámicas para aquellos pacientes deportistas o contienen alta demanda. En cuanto a las imágenes, siempre comparativas. Pedimos lo que es una teleradiografía para evaluar lo que es alineamiento, descartando un valvo. Y una AP en carga, sobre todo para ver el espacio femorotibial. Nos puede permitir también ver cuerpos libres, lo que es un poco lo que es la posición de la rótula. Y una buena radiografía lateral. 30 grados con el solapamiento de los cóndilos para evaluar lo que son displasias. Altura patelar, bueno, también es de inestabilidad. Y unas axiales. 30, 45 grados para evaluar lo que es tilt, para evaluar lo que es ángulo de congruencia. Y también para dar lo que es el grado de artrosis que pueden tener las carillas. La tomografía nos permite evaluar lo que es el TTG, lo que es tilt patelar y las deformidades torsionales. Sin embargo, ha perdido bastante vigencia debido al uso de la resonancia. La resonancia nos da el plus de poder evaluar lo que son partes blandas y el plus de poder evaluar cartílago. Y ya está demostrado por estudios que la eficacia para medir el TTG es tan buena como la de una tomografía. Por lo tanto, yo no suelo pedir tomografía a la mayoría de pacientes, salvo que encuentren en el examen físico una deformidad torsional, una anteversión femoral o una rotación tibial. Y ahí sí tendría que indicar lo que es una tomografía. El uso de las gamografías orientadas para estadios tempranos, para descartar lo que es la sobrecarga o lo que es el metabolismo del cartílago de la rótula. Sin embargo, para poder hacer un diagnóstico, un tratamiento, pues tampoco nos sirve mucho. Y la ecografía, que realmente tampoco no tiene mucha validez para el dolor patelofemoral. Una vez que ya nos encontramos con este paciente, ¿qué vamos a hacer? Y esto que vamos a hacer, vamos a hablar un poco de que la articulación patelofemoral es un gran desafío porque es biomecánicamente compleja. Entonces, hay que restaurar la hemostasia y tener bastante en cuenta que las lesiones en espejo, la mayoría dan malos resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo que nos dijo Gualquier, que el arte y la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. ¿Qué significa? Pues nada, pues no hacer nada. Pero esta nada se va a basar en la consejería. Lo más importante es en preguntar, hablar con el paciente y explicarle que va a tener días muy malos de dolor y va a tener días muy buenos, completamente asintomáticos. Para eso es importante que haga su tarea y elaborar un plan en casa. Es decir, nosotros apenas tengamos al paciente, probablemente le hemos mandado terapia, le hemos hecho un montón de cosas y no ha mejorado, pero nunca le preguntamos dónde vivía y el paciente vive en un cuarto piso sin ascensor, el paciente trabaja más de ocho horas sentado, el paciente hace actividades que nosotros tenemos que adecuarnos a él para que pueda mejorar y disminuir las cargas para volverle a la hemostasia como hemos mencionado en el resto de la charla. Entonces, normalmente, si el paciente está mucho tiempo sentado, decirle que tenga una silla un poco más alta, preguntarle que tenga un banquito en las piernas. Generalmente, en pacientes que corren, yo no suelo quitarles lo que es el entrenamiento, pero los mando a correr para atrás, lo que se llama el retro running. El retro running está demostrado que genera mucha fuerza muscular y que no carga lo que es la articulación de la patela. Por lo tanto, tenemos que adecuarnos a nuestro paciente si queremos que ese tratamiento mejore. Nuestro tratamiento conservador va a ser, sin hallazgos estructurales que tengamos que hacer otro tipo de tratamiento, tiene que identificar todos los factores de riesgo como hemos mencionado. Lo que es cadera, columna, rodilla, todo. Disminuir las cargas, como también les expliqué, el manejo del dolor no hay un consenso que permita evaluar si es necesario hacer o no el uso de antiinflamatorios y un buen programa de rehabilitación. Este programa de rehabilitación se basa en terapias combinadas, no solamente fijarnos en lo que es cadera, sino también en lo que es rodilla, columna, tobillos, todo. Las ortesis, las plantillas y el taping tienen muy buenos resultados, pero a corto plazo. Se deben elaborar programas de seis semanas, con dos a tres veces por semana, en periodos de 30 minutos más o menos. Pero tenemos pacientes que al cabo de tres meses no mejoran, a pesar de hacer buen tratamiento, pueden tener quinesofobia o tienen un mal programa de rehabilitación, entonces podemos ayudarlo un poco. ¿Cómo lo ayudamos? Con infiltraciones. Y esto se basa en el que es el principio de que si tengo un problema biológico, debería de tratarlo con algo biológico. Sin embargo, en patelo femoral no hay nada definido y vamos a encontrar literatura variada. Si queremos artículos que estén a favor, los vamos a encontrar. Si vamos a querer artículos que estén en contra, los vamos a encontrar. Esta revisión del año 2019 nos menciona que de primera línea sigue siendo el corticoide de elección. ¿Por qué? Por su actividad rápida. Porque nos dura al menos sí por poco tiempo, como dos meses más o menos, y mucho se relacionaba con lo que es el daño condral. Y sí, causa daño condral, pero a larga data. Es decir, más de cuatro infiltraciones en un año, ya tendríamos que estar pensando en que puede generar un daño condral. Menos no. El ácido hialurónico, ya sabemos su función de viscosuplementación, su función también antiinflamatoria, tiene más de 17 metanálisis, la mayoría con buenos resultados, así que deberíamos de considerarlo también como una opción. El plasma rico en plaquetas, autólogo con función antiinflamatoria también, nos sirve mucho para largo plazo. Su periodo de que comienza a funcionar es a partir del segundo mes hasta un año. Entonces, tenerlo bastante en cuenta también. Sin embargo, hay estudios que también mencionan de que no hay consenso en cuanto a la composición, en cuanto a la dosis, y en cuanto a con qué activarlo. Y por último, lo que es el aspirado de médula ósea, que solamente tiene un estudio randomizado, y que este estudio no podíamos inferir alguna evidencia o no, y es un procedimiento bastante caro. Mi algoritmo es este. Yo a todos mis pacientes, o a la mayoría, les coloco corticoide la primera semana, a la siguiente semana que vienen con menos dolor, porque acuérdense que el proceso inflamatorio es de la sinobia, aplico ya lo que es el ácido hialurónico en tres dosis. Se ha demostrado que tres dosis viene a ser también mejor que una, un ácido hialurónico de alto peso molecular. Si el paciente es de alta demanda, o tiene los medios económicos de poder utilizar el plasma, utilizo con plasma rico en plaquetas, porque está demostrado también que el plasma puede potenciar la acción del ácido hialurónico. Si es que no, lo dejo solamente con lo que es el ácido hialurónico. Estos pacientes, al menos los tengo que controlar, y siempre tienen que estar coadyuvados a la terapia. No hago ninguna infiltración, si es que no está haciendo un buen programa de rehabilitación. Más o menos seis meses, o un año se menciona que ya tengo que pensar en un tratamiento quirúrgico. Y para esto, si vamos a pensar en un tratamiento quirúrgico, debe ser individualizado. Es lo más importante y ser lo menos agresivo posible. Pensar siempre en una lesión condral. Ya se ha visto en estudios que más del 50% de los pacientes con dolor anterior tienen una lesión condral. Y siempre tener consideraciones especiales. Estas consideraciones especiales, está ya descrita por Furcheson, que evalúa lo que es la localización de la lesión. Y a través de él se elaboró un algoritmo muy bonito, publicado por Sherman en el 2019, donde nos habla que cuando tengamos una lesión a nivel inferior, o a nivel de la carilla lateral, con un TTTG mayor a 15, haciendo una anteromedinización tipo Furcheson, es más que suficiente para descargar la articulación. Y dando aproximadamente un 87% de buenos resultados a los 4 años. Si tenemos una alteración condral a nivel de la carilla medial o pampatelar con un TTTG mayor a 15, lo más probable es que una anteromedinización no nos solucione todo el problema. Tendríamos que añadirle algún tipo de tratamiento al cartílago. Estas anteromedinizaciones deberían de ser mucho más verticales para causar mayor anteriorización, con buenos resultados descritos hasta un 75% hasta los 12 años. Ahora, como estamos viendo, tenemos que hacer algo más al cartílago. Entonces, ¿qué le hacemos? Chala publica este artículo o este infográfico también en el Artroscopia 2019, donde nos habla exactamente cómo deberíamos tratar estas lesiones. Es muy fácil leerlas, pero a veces es muy difícil aplicarlas en la lesión que podamos tener. Y ellos mencionan que en lesiones pequeñas, de primera elección, debería ser el debridamiento. El debridamiento para pacientes de baja demanda, para lesiones focales, para lesiones que son superficiales, o en pacientes de alta demanda, en que se cuenten en temporada, o que sea el primer tiempo de un ACE. La mayoría de los pacientes, un 70%, presenta alivio de síntomas solamente haciendo el debridamiento. Entonces, tengámoslo en cuenta, sin embargo, no descartemos todos los factores adicionales que hemos mencionado también. Las microfracturas son un procedimiento que es fácil, que es barato, sin embargo, tienen muy malos resultados en cuanto a lo que es patela, porque incluso para la visión artroscópica es bastante complicado. Si hacemos microfracturas que sean en troclea, no en patela. Ya actualmente se menciona de que su tiempo de evolución o de mejoría es máximo 18 meses, y ahora se ve lo que es la microfractura plus, aquellas que utilizan alguna membrana de hidrogel o de plasma que permite contener lo que es el coágulo. Para lesiones pequeñas, siempre el tratamiento de elección van a ser los OAT, o lo que es la monzalcoplastía. Y como les dije, el gran problema principal es que estos cilindros tengan la misma estructura de lo que es el cartílago de la patela, que es bastante complicado. Para lesiones más grandes, este artículo publicado en marzo de este año, menciona de que no existe un consenso para poder establecer qué tipo de procedimiento para una lesión grande. Está en los Macy's, que actualmente tiene mucha vigencia. Algunos pacientes con muy buenos resultados reportan hasta casi un 7% de falla a 20 años. Entonces, es bastante bueno, pero está descrito que es mejor para la articulación patelofemoral que para la femorotibial. Para la femorotibial, deberíamos utilizar aluncertos estorcondrales. Sin embargo, en patela también se suelen utilizar cuando son defectos muy grandes y muy profundos, pero también la dificultad vendría a ser lo que es lograr la misma anatomía de nuestra patela. Estos resultados también evalúan 75-80% de buenos resultados a través de 10 años. Entonces, tenerlos bastante en cuenta. Cuando ya son lesiones mucho más severas, pensar en hacer lo que es una facetectomía lateral con lo que es un alargamiento del retináculo con muy buenos resultados. Y en casos ya finales, lo que es una prótesis patelofemoral, que bueno, no la tenemos actualmente en el mercado, pero que las nuevas generaciones también suelen dar muy buenos resultados. Como conclusión, tenemos que tener en cuenta que uno, el dolor patelofemoral es multifactorial. Tenemos que estudiar todo lo que hemos mencionado porque es muy importante. El diagnóstico es clínico. Nosotros, cuando tengamos a nuestro paciente, ya deberíamos de saber qué es lo que vamos a hacer y cuál va a ser nuestro plan de trabajo. Nuestro plan de trabajo inicial siempre va a ser tratamiento conservador y ser lo más minimalista posible. Mientras lo hagamos menos, siempre va a ser mejor. Y si vamos a pensar en hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico, siempre evaluar la lesión, dónde se encuentra la lesión condral y qué extensión tiene como para poder definir qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes y al final qué va a ser lo mejor para ellos. Muchísimas gracias y esperamos tus preguntas. A continuación, un video. The Infinity Femoral Adjustable Loop Button is the first adjustable reversible button on the market. The Infinity Adjustable Loop Button features a low-profile titanium body that fits through a 3.5mm button channel. Designed with No. 5 High Molecular Weight Polyethylene Suture, the button features a continuous double loop for graft support with a single one-handed tensioning technique. The button also features no minimal loop length allowing surgeons to maximize the amount of graft fill in the tunnel. The Infinity Adjustable Loop Button features a dual locking mechanism for secure graft fixation. The graft loop converges on the proximal aspect of the button to form a friction lock. When tensioning is applied on the graft, the friction lock constricts. Once the friction lock is engaged, fixation is reinforced by a secondary mechanical lock that is created by the button's physical interference on the friction lock. Combined, the friction and mechanical lock demonstrate an ultimate load-to-failure strength greater than 1,000 N and cyclic displacement less than 1.1mm. The Infinity Adjustable Loop Button is engineered to simplify graft fixation by eliminating multiple tensioning sutures to introduce the graft into the joint. A single white tensioning suture features an easily identifiable blue suture tag and the tensioning strand is used to advance the graft and constrict the friction lock. Apply firm and equal tension on the graft and the tensioning to ensure proper advancement and fixation of the graft. The Infinity Adjustable Loop Button is the first adjustable reversible button that allows surgeons to re-lengthen the graft loop and re-position the graft within the femoral and tibial tunnel. After initial fixation of the implant on the femoral cortex, surgeons can pull the reversible button tab to re-lengthen one of the graft loops. Firm tension is applied to the graft limbs to re-lengthen the second graft loop and reverse the graft down the femoral and tibial tunnels. This first-of-its-kind reversible button is ideal when using shorter, all-inside graft constructs. To learn more, contact your local sales representative today. ConMed, imagine what we could do together. Qué bueno, después del video haremos la clase cómo trato la anestesia patelofemoral por el Dr. Guillermo Sviatković. ¿Aparece la imagen? Doctor Rolando, muchas gracias por la presentación. Doctores, muy buenas noches. En primer lugar, permítame agradecer al capítulo de cirugía artoscópica del país por la invitación a participar en esta plataforma académica. ¿Cómo manejamos la inestabilidad patero-femoral? Trataremos de explicarlo en estos momentos y más que ello, explicar la filosofía que nos conduce a ello. La rótula se mantiene estable gracias a los ligamentos peripéricos a ella, a las partes blandas. El retináculo lateral, en realidad no es solo uno, está compuesto por tres estructuras que lo componen. El fascículo de Kaplan, que da el 60% de fortaleza. El fascículo transverso, 30%. Y el ligamento pátelo-tibial, que da el 10% y no muchas veces está presente en todas las rodillas. En la estructura medial o el retináculo medial, tenemos dos componentes. El ligamento pátelo-femoral medial, que da el 90% de fortaleza. Y el ligamento pátelo-meniscal, el 10%. Este ligamento está tomando más vigencia en lo que es la pátela alba. Estas dos principales estructuras Kaplan, como el pátelo-femoral medial, son las que nos mantienen el equilibrio. Sin embargo, miren, no son congruentes o similares en cuanto al espesor. Estas dos tratan de mantener el equilibrio de la rótula y esto es lo que nos da la homeostasis, de la que nos hablaba la doctora Claudia Arias. Cuando se altera esa homeostasis, ingresamos a la inestabilidad pátelo-femoral con luxaciones o subluxaciones. En la época que yo me formé, en la época pre-coronavirus, era catalogado como el único tratamiento fortalecer el vasto medio interno y esto era mediante terapia física. Este era el paradigma y no existía otra alternativa. Debo confesarles que yo me sentía como en este yugo de George, Inglaterra, con las manos atadas, contemplando como muchos de los pacientes realmente no se sentían satisfechos con este tipo de tratamiento. Quiero compartir con ustedes este tratamiento del año 2017 presentado en la revista europea de cirugía rodilla por el grupo de la doctora Elizabeth Arendt de Minnesota, la cual plantea hacer un estudio en pacientes que presentaron una luxación patelar. Son 111 pacientes seguidos por tres años solo con terapia física. Miren, solo el 26.4% la cuarta parte retorzan al deporte. 86.8% quedan con limitación funcional y 26.9% vuelven a tener un nuevo episodio de luxación en el transcurso de esos tres años. Quisimos entender el porqué, para eso tuvimos que recurrir a las ciencias básicas, la anatomía, y observamos en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San José Agustín que la inserción del vasto medio oblicuo en la rótula solo ocupa el 5 a 10% de la superficie medial de la patela. El ligamento patelofemoral medial ocupa entre el 60 a 70%. Esto nos llamó marcadamente la atención y pudimos corroborar nuestros resultados con la revista Kesta en el año 2017, presente este grupo de japoneses, un estudio en el cual ellos encuentran que la inserción se da en el 0 a 5%, mucho menor que el nuestro. Hicieron estudios un poco más finos con cadáveres frescos y encontraron que la mayor inserción del vasto medio oblicuo se da en el ligamento patelofemoral medial. Por lo tanto, tienen una, digamos, unión o una relación marcada con el ligamento patelofemoral. Si nosotros nos basamos en la orientación de las fibras del vasto medio oblicuo y la superficie en la cual se apoya, tendremos un vector de fuerza que realmente es pequeño si lo comparamos con el vector de fuerza de la fuerza retráctil que genera el ligamento patelofemoral medial. Y ahí podremos tener la respuesta si la terapia física es realmente el tratamiento. ¿Qué nos dice la evidencia científica respecto a la inestabilidad? Se ha demostrado que existe una rigidez a nivel de los estabilizadores laterales. Como le mencionaba la doctora Claudia, existe una alteración neuronal a nivel de la estructura lateral, lo que llaman la teoría del alerón lateral. Se forma como un neurinoma de Morton en esta zona y esto nos conlleva a alteraciones en cuanto a la rigidez. Es por ello que se plantea como una alternativa de enervar esta zona para dar mayor elasticidad. Si nos referimos a los estabilizadores mediales, lo que se ha encontrado es que existe un incremento de fibras musculares inmaduras, las embrionarias tipo 2C, las cuales son más laxas y estas tienen un componente autosómico dominante. Nosotros para el manejo de esta patología utilizamos la clasificación de INSAL, en la cual la divide como estables, y esas son en las cuales existe una mayor tracción lateral e inferior de la rótula y obviamente va a generar un daño del cardílago. Veamos cómo el ángulo se ve alterado y esto va a generar un impacto y un daño del cardílago. Nuestro objetivo es tratar de preservar ese cardílago. Planteamos hacer una retinaculoplastía controlada por vía artroscópica que consiste en vía artroscópica tratar de ubicar este pasículo de Kaplan. Este es el transverso, lo ubicamos por encima de él, hacemos una liberación con radiofrecuencia, que una liberación no solo para separar, sino también para denervar. No nos olvidemos de la teoría del alerón externo. Cumplimos la elongación, pero también la denervación, respetando el pasículo transverso y el pátelo tibial. Este es el preoperatorio, podemos ver el ángulo pequeño, este es nuestro posoperatorio. Miren, después de descomprimir, cómo se notan los surcos de hiperpresión que dañan el cartílago. La filosofía de nosotros es preservar el cartílago, no es tanto fijarnos en la inestabilidad propiamente dicha. Fijémonos un poco en otro tipo de patologías, las potenciales. En estas, lo que se da es una atracción principalmente lateral, se da un impacto y daño a nivel del cartílago. Para esto, nosotros nos basamos también en la valoración de la distancia TGTT. El valor normal sabemos que es 10, y si encontramos un paciente con menos de 10, sabemos que existen factores psicológicos, lo mandamos al paciente a hacer terapia física durante 3 meses. Si después de los 3 meses encontramos que persiste, evaluaremos otros factores como hiperelasticidad, alguna rotación a nivel de los miembros. Si la distancia es de 11 a 15, planteamos un radiamiento pátelo femoral a través de un reping del ligamento pátelo femoral medial, un acortamiento. Consiste en que este ligamento pátelo femoral medial lo hagamos más estrecho, más corto. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hacemos una incisión mini open entre 1 a 1.5 centímetros en el cuadrante superomedial de la rodilla. A través de eso hacemos una incisión en todo lo que es el ligamento pátelo femoral medial y el tendón del basto medio oblicuo. Con esta incisión nos permite hacer un avance de este basto medio oblicuo y suturarlo en el periósteo encima de la rótula tanto el tendón como el ligamento pátelo femoral medial. Lo que buscamos es generar mayor rigidez a nivel de la tracción medial. Lo bonito viene cuando tenemos de 16 a 20. Nosotros planteamos hacer una plastilla de ligamento pátelo femoral medial. Cuando se creó esta técnica se creía que habíamos solucionado todos los problemas de patología pátelo femoral. Sin embargo con el paso del tiempo aparecieron algunos resultados que no esperábamos. Este es un editorial presentada en la revista Kesta por el doctor Ronald Becker que dice que debe evitarse bajo todas las circunstancias la sobreconstricción de la patela. Este es un factor importante para el desarrollo de la osteoctrosis a mediano y largo plazo. Creamos una técnica para preservar el cartílago de la rótula y terminamos con una técnica que si generaba mayor constricción lo que iba a hacer es generarnos daño en el cartílago a mediano y largo plazo. Nos preguntamos ¿qué podría desencadenar esto? Existen varios factores. El primero a nivel de la estabilización en la rótula. No nos olvidemos que el cartílago tiene una alimentación dependiente del área subchondral de la circulación subchondral no tiene una alimentación propia en forma alegórica hemos hecho este video imagínense que este es el área subchondral el plástico es el cartílago la digamos nutrición va a depender de la esponja. Si nosotros en el área subchondral colocamos un implante o un tornillo vamos a tener un área que va a perder la capacidad de generar aporte adecuado al cartílago por lo tanto vamos a encontrar un cartílago famélico un cartílago débil y fácilmente largo. Otro factor que nos podría afectar en nuestra hiperpresión es la situación a nivel del fémur. Una de las técnicas que se ha descrito es la técnica estática digamos en el punto de Cholain en el fémur o punto isométrico hay estudios que demuestran que nunca que no es muy fácil digamos ubicar este punto y casi nunca se da el punto exacto. Ante eso se planteó una alternativa de una técnica que fue denominada pseudo anatómica o dinámica en la cual se hace un bucle de tenodesis a nivel del tendón aductor magno de este modo evitando fijarse a nivel del hueso. Quiero compartir un estudio del doctor Vicente Sanchís de Valencia que lo presentó en el congreso del año pasado en Isaacos. Él hace una comparación dinámica de la presión generada por el ligamento nativo versus la presión con las diferentes técnicas. La técnica estática de Cholain tiene una mayor presión de la que genera un estadio nativo mientras que el dinámico tiene una presión muy similar a la de un ligamento en forma natural del ligamento patelofemoral natural. Creo yo que por acá está el camino que vamos a seguir a largo plazo. Finalmente en cuanto al injerto acá la pregunta es perículo versus injerto. El perículo la ventaja vascularizado e innervado. Y no nos olvidemos que el cuadríceps según nuestros estudios de anatomía tiene una mayor inserción con el ligamento patelofemoral arterial por lo tanto comparte propios sectores y varoreceptores. Entonces si este pedículo los tenemos del cuadríceps es una buena alternativa. Nos preguntamos cuál es la técnica ideal y esto es como tratar de buscar una opción camino a la biblioteca central en Liverpool y de todas esas opciones nosotros consideramos que es aquella técnica que nos permita preservar la circulación subcontral que tenga una vinculación proprioceptiva el pedículo y que sea un punto dinámico. Es así que el año pasado nosotros presentamos en el Congreso de Isaacos una técnica que diseñamos que se llama la técnica de reconstrucción del cuadríceps dinámico. ¿En qué consiste esta? Planteamos usar un perículo de espesor parcial y que tenga una estabilización de tipo dinámica o pseudoanatómica. Permítanme compartirles esta técnica. Hacemos nuestras líneas de reparo una incisión suprarotuliana en el centro del tendón del cuadríceps de 2 a 3 centímetros. Luego ubicamos el epicondilo medial. Sabemos que por encima del epicondilo medial va a estar el tendón aductor magno. Para prevenir fibrosis o alguna lesión un centímetro anterior hacemos una incisión de 2 o 3 centímetros que nos permita acceder a este tendón. cuando hemos llegado por una incisión anterior al tendón del cuadríceps ubicamos el centro de este tendón y hacemos una incisión de 1 centímetro. Acá es importante decir que esta tenotomía es de espesor parcial. El tendón del cuadríceps en realidad tiene 3 capas. La capa superficial corresponde al recto anterior, la capa media o intermedia al lado la confluencia del basto medio oblicuo y el basto lateral oblicuo y la más profunda a la conjunción de los 4 componentes. Nuestro objetivo es tratar de sacar el resto anterior. Miren acá hacemos una incisión tomamos reparo de esos puntos y hacemos una tendotomía hacia la parte proximal. Logramos obtener un pedículo aproximadamente entre 10 a 14 centímetros en promedio que es bastante suficiente para nuestras plastillas. Miren como hemos respetado solo hemos sacado el tercio anterior luego hacemos una incisión completamos la incisión en la parte medial hasta llegar al borde de la rótula en la parte lateral prolongamos nuestra incisión un poco más hasta medio centímetro por encima de la rótula es decir llegamos a cortar partes de periósico ¿con qué objetivo? De hacer más armónico la flexión o la flexura que se va a dar para poder proyectar nuestro pedículo hacia la parte medial miren etcétera luego nosotros trabajamos mucho con la vancomicina tratando de proteger a nuestro pedículo y hacemos unos puntos de tracción en el tendón unos puntos de tenorrafía nos vamos a la incisión de la parte medial sobre el epicóndilo en esta zona lo que hacemos es una incisión cortante con mucho cuidado porque este panículo adiposo nos oculta unas terminaciones nerviosas cutáneas que si las dañamos vamos a generar una parestesia en toda esta zona la incisión es bastante pequeña como pueden ver ingresan solamente dos farabels con mucho cuidado tratamos de ubicar el tendón no es muy profunda la zona es casi un tendón intercutáneo ingresamos lo ubicamos al tendón lo extraemos y lo dilucionamos nosotros preferimos dejar un reparo con un dren de penrose para posteriormente traccionar acá se los presento usamos un poco el video luego en la parte anterior pasamos nuestro pedículo hacia la zona hacia nuestra incisión lateral en el plano 2 subasto ¿cuál es el objetivo? que generemos algo de tracción para que busquemos el posicionamiento exacto que queremos de nuestro pedículo sobre la rótula pero corremos el riesgo que una tracción mayor pueda generar un deglobio un desprendimiento de nuestro pedículo es por ello que nosotros colocamos unos puntos de sutura con una sutura de alta resistencia que lo colocamos dirigidos hacia el periósteo y de esta manera prevenimos que no se vaya a desinsertar o no generen deglobio normalmente colocamos hasta 3 puntos de refuerzo de refuerzo de esta zona ya observando en la parte medial vemos acá el tendón aductor lo traccionamos con un dren de perros y esto nos permite pasar por debajo nuestro pedículo del tendón del cuadríceps formando una especie de bucle y así podemos ya tener una estructura de apoyo como se describe la estructura de apoyo dinámico para evitar cualquier desprendimiento le damos bueno o completamos esta tenografía haciendo unos puntos latero terminal en algunas ocasiones también damos un punto a nivel del aductor magno con esto generamos la estabilidad adecuada y lo confirmamos con una artroscopía que nos permite ver cómo hemos centrado la rótula en este paciente miren perdón se pasó quiero compartir con ustedes estas imágenes este es un estado preoperatorio vemos como los en la rodilla en extensión un colo wich 3 la rodilla en flexión persiste con el colo wich 3 en una rodilla en extensión posoperatorio colo wich 1 a 2 en flexión colo wich 0 los cuadrantes del colo wich la migración de la rótula cuando forzamos bueno hablemos un poquitito de las patologías inestables en esta ya no falla el contenido si no hagamos que falle para entender un poquitito el continente las displasias trocleares nosotros planteamos una trocleoplastía pero nosotros la hacemos por vía artroscópica la hacemos en cuatro portales a través de estos cuatro portales ingresamos por el portal superolateral en este caso estamos observando un paciente con una displasia grado b según la clasificación aprovechamos para en este momento a través de nuestro portal anteromedial hacer una liberación de toda la sinovia que se encuentra por encima de la troclea después que hemos limpiado nos vamos a medio centímetro por encima del ápex del surco intercondilio y colocamos un tornillo ancla de estos que van a esconder el nudo en la parte más distal este nosotros lo cargamos con cuatro suturas de bicril que nos van a permitir hacer la tracción en realidad deberíamos utilizar los tapes biodegradables pero en el país todavía no han llegado y con esto de la pandemia tardarán mucho más después de estabilizar esto dejamos nuestra cánula con las suturas que puedan salir hacia la parte externa por un abordaje transdendible luego nos vamos hacia los portales superior supermedial y superolateral y hacemos el trazado de nuestra línea de ataque a través de un escoplo justo donde termina el cartílago empezamos a labrar o a hacer un cincelado de la zona por donde vamos a ingresar y vamos a hacer nuestra osteotomía de tipo abrasiva usando una fresa redonda o una fresa alargada lo que vamos a hacer es hacer una osteotomía en forma progresiva de tipo abrasiva con el objetivo de formar un gap entre la zona condral y el área subcondral es un trabajo bastante largo de mucha paciencia puesto que en la parte superior nos vamos a quedar con un flap con una bandera de cartílago muy débil miren aquí utilizamos un estirete para ver cuánto hemos debilitado pero nos vamos a encontrar también con zonas que no van a presentar debilitamiento y ese va a ser nuestro parámetro para seguir digamos labrando en esa zona subcondral y aumentando el gap de debilitamiento del área subcondral cuando hemos concluido eso nos vamos hacia la parte ósea por encima de la zona condral y colocamos un tornillo de los mismos que tienen suturas escondidas recuperando la sutura que habíamos dejado en la zona subcondral esto nos va a permitir disminuir el gap y generar progresivamente nuestra trofea lo mismo vamos a repetir hacia la parte externa faltan dos minutos gracias acá tenemos la vista como queda la trocleoplastia en forma completa comparto simplemente estas son nuestras imágenes preoperatorias nuestro paciente la imagen posoperatoria teníamos una troclea plana logramos obtener una formación de una troclea más adecuada y acá está toda la zona donde trabajamos nuestro equipo de trabajo de la clica Vallesur estamos acompañados acá del doctor Alejandro Jaramillo quien nos ayudó con esta técnica de la primera trocleoplastia artroscópica miren ahora que estamos en época de pandemia me encontré con esta foto que fue de algún congreso organizado por el capítulo de artroscopía donde estamos con el maestro Rolando Suárez y doctores destacados que pudo traer el capítulo como el doctor Moyao el doctor Neiret el doctor Espeguera que fueron los que motivaron a poder diseñar o digamos compilar técnicas que nos puedan servir en el manejo de esta patología doctores muchísimas gracias por vuestra atención quiero hacerles llegar un fraterno saludo desde la blanca ciudad de Arequipa muchísimas gracias ahora pasaremos el último video de uno de nuestros sponsors para luego poder pasar la presentación de Rodrigo Maestro un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rodrigo, te agradecemos tu presencia porque sabemos que estás saltando de un webinar en otro webinar. Pero siempre contento de tenerte acá, Rodrigo, para que puedas hacer la clase de algoritmo de manejo inestable fémoropatelar. Y creo que trataremos de hacerla la discusión corta pero muy estructurada y muy jugosa. Por favor, tu charla, Rodrigo. Hola, Rolando. Muchas gracias por la invitación. Ya no tengo ningún apuro de nada. Perdón que me pude entrar un poquito más tarde. Ahí quiero que estoy compartiendo. ¿Bien bien ahí mi presentación? Sí, perfecto. Compartí con tus colegas de Latinoamérica ese congreso que fue el último que tuvimos. Ahí se ve a David Torres, a unos cuantos peruanos ahí en el congreso. Me pidieron que hable un poquito de algoritmo de manejo en inestabilidad patero femoral. Mi nombre es Rodrigo Maestu, soy PAS Presidente de la Asociación Argentina de Atrocopía y actual Vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana, que tenemos el honor de contar con muchos peruanos y es una sociedad que está creciendo muchísimo. Antes de hablar del algoritmo propio que nosotros utilizamos, sabemos que es muy importante esta clasificación que hizo DeJur, factores mayores y menores. Aunque nosotros pensamos que si los factores mayores están en los parámetros normales y tenemos un factor menor que sí está alterado, es el que tenemos que mejorar y tratar. Entonces yo no sé si está también en factores mayores y menores. Son factores que hay que diagnosticar. Por eso es muy importante hacer un buen diagnóstico para evaluar el tratamiento adecuado. Este es un cuadro que parece como que tiene muchas cosas, pero vamos a ir viendo durante la charla que vamos a ir tocando punto a punto y vamos a terminar entiéndolo, no es nada difícil. En rojo está la inestabilidad patero femoral, que lo podemos dividir en una luxación aguda o crónica. En una luxación aguda, el primer episodio, el tratamiento habitualmente es conservador, salvo que tenga una fractura osteocondral que tengamos que reducir o retirar, que tenga una abulsión clara que tenemos que volver a colocar en su lugar, o una ruptura franca del ligamento patelofrenomedial en un paciente joven deportista, que ahí tendríamos que pensar en hacer un tratamiento quirúrgico. Pero la verdad que todo el tratamiento de abulsiones o reparación en agudo del ligamento patelofrenomedial nos ha ido muy mal en nuestro grupo. Por eso digamos que en la luxación aguda de rótula, primer episodio, el tratamiento es conservador. Ya si tiene un segundo episodio o ya el paciente tiene una inestabilidad crónica, bueno, ahí sí tenemos que hacer el estudio y el diagnóstico de certeza, por eso lo del algoritmo. Entonces lo que pedimos son radiografías, tomografía y resonancia, y ahí se va a hacer tomografía porque es lo que es más importante para nosotros para hacer un buen diagnóstico. Después vamos a seguir con el cuadro. Entonces, primero el examen físico, fundamental, la anamnesis, preguntar al paciente cómo se le luxa, desde cuándo, si tiene algún antecedente para tener en cuenta. El examen físico, como ven, ahí es la maniobra de Staheli. Podemos descartar que el paciente tenga algún tipo de anteversión femoral aumentada. Podemos ver en la foto de abajo, en 30 grados, cómo está la extradotación tibial, viendo el ángulo Q extendido, tan descrito por el doctor Manirov, que ven que no solamente hay que mirar la rodilla, sino que hay que revisar la cadera, hay que ver el pie. Ven que esta rótula está mirando hacia arriba, pero el pie está mirando hacia afuera. Este paciente tiene una extradotación tibial. Obviamente, el examen físico, palpar la rótula, ver dónde le duele, ver si es laxa, si tiene un alerón retináculo contracturado, que había que liberar. Si está blanda, como en este caso, en este caso la rótula está muy blanda, va para todos lados, se luxa afuera. En este caso no tiene ningún sentido hacerle nada en el retináculo lateral, porque está totalmente laxo. La rótula va de un lado hacia el otro. Porque también puede pasar que hacemos a un gesto quirúrgico, que luego el paciente va a estar peor, y vamos a tener que hacer una cirugía para mejorar ese gesto quirúrgico. Es muy importante ver al paciente en el consultorio, ver cómo camina, ver la flexión. En este caso era un caso que se luxaba, como ven ustedes, ahí en 40, 60 grados se luxaba la rótula y volvía pasando los 90 grados. Ver cómo el paciente camina, ver si tiene un varo o un valgo en la rodilla, cómo tiene la rotación de la tibia, la intervención femoral. Es muy importante el examen físico. Ya en el examen físico podemos tener una idea de la patología y luego sí ir a los estudios complementarios. Primero una radiografía, alguna de axial. Nos gusta pedir la de Merchan, que sea a 45 grados, para ver cómo articula la rótula con la troclea, ver si tiene una displasia de troclea. Pedir perfiles estrictos donde se van los dos cóndilos femorales que coincidan atrás. Entonces ahí podemos ver si el paciente tiene una displasia de rótula según la precipitación de Dessure, en A, B, C y D. Obviamente si el paciente tiene un genu valgo importante y no tiene otra patología, tendríamos que empezar una osteotomía varizante de fémur para alinear la rótula, alinear el vector y que la rótula empiece a estar alineada. La segunda cosa que pedimos es una tomografía, como dije, muy importante. Ahí se puede pedir también el eje mecánico del paciente y ahí sí empezamos a ver las mediciones más importantes. Pedimos una medición de la interversión femoral. Si en el examen físico tenemos alguna duda. Pedimos la medición de la distancia T a T troclea, que es el ángulo Q, digamos. Sabemos que lo normal es de 15 hasta 20 en mujeres se puede considerar normales. Podemos medir la altura de la rótula, que la podemos pedir en la tomografía o medirla en la radiografía. Sabemos que según el método que uno utilice, según el método de Insal Salvati, lo normal es 1. Ya después de 1.20 se conseguirá una rótula alta. Y por último también podemos pedir la extratación tibial, que sabemos que lo normal son 26 grados aproximadamente. O sea, con la tomografía tenemos mucha información para diagnosticar por qué el paciente tiene inestabilidad patelofemoral. Obviamente la resonancia la pedimos, no porque no nos va a dar mucha información, sino que vamos a evaluar cómo está la parte, si el paciente tiene una osteocondritis, si tiene una lesión del cartílago en la troclea en este caso, y si tiene un cuerpo extraño en una reutilización aguda, si es el único caso que diríamos la cirugía. Y en este caso vemos cómo está totalmente roto el ligamento patelofemoral medial. Entonces, volviendo a este cuadro del principio, una vez que pedimos los estudios complementarios, ahí empezamos a evaluar. Entonces, si el paciente en la radiografía, en la tomografía, no tengo ninguna anomalía en la rodilla, digamos que la única anomalía es una inestabilidad, pero que no tiene nada óseo, bueno, ahí sí indicaríamos una reconstrucción del ligamento patelofemoral medial. Ahí Guillermo nos habló de su técnica, también descrita por Monchao, muy buena técnica, dinámica, sobre todo nosotros la indicamos en pacientes con fisis abierta, pero en pacientes adultos nos gusta usar esta técnica descrita por Andrea Wehler en el 2008, donde hacemos una pequeña incisión en el borde medial de la patela. Ahí ya estuvimos viendo un poco la anatomía, la inserción tiene que ser bien proximal en la patela. Luego pasamos, ya lo dijo, por el subvasto, o sea, no tiene que ser ni intraarticular, ni tampoco subcutánea, tiene que pasar justo por arriba de la articulación, por arriba de la cápsula, perdón, y abajo del basto. Ahí tiene que pasar hacia el fémur. En el fémur, en la rótula habitualmente lo fijamos con 12 arpones, hay que tener mucho cuidado que no ir para la parte articular, como ya nos explicó Guillermo, y eso dañar el cartílago, sino que lo hacemos bien sobre la parte ósea. Perdón, esta es una foto intraarticular donde mostramos que no estamos intraarticular ni tampoco subcutáneos. Con respecto al punto del fémur, también ya lo explicó Guillermo, antiguamente se tomaba este punto de Scholls, por radiografía en el quirófano, pero ya como ya nos viene diciendo el doctor Fulkerson, el doctor La Prade, hacemos una pequeña incisión, buscamos el tubérculo de los aductores, y ahí vamos a hacer una intrainserción femoral. Entonces, si seguimos, y el paciente tiene un TIL positivo, o sea, tiene un alerón rotuliano externo contracturado positivo, bueno, ahí pasaremos a hacer un alargamiento de retiro natural. Me gusta decir el alargamiento, porque antiguamente hacíamos muchas liberaciones, y esas liberaciones enteras de los alerones, según estos trabajos, no está indicada, hasta algunos dicen que me va a dar más inestabilidad de la rótula. Por eso es importante, como dijo Guillermo, hacer una cosa parcial, ir viéndolo por la artroscopía, y no hacer una liberación total del alerón externo, que eso puede ser contraproducente en algunos pacientes. Nos gusta hacer el alargamiento, que lo que se hace, se corta la parte superficial y profunda, y se hace una zetaplastía, o a veces hacemos un pie crash, como vemos en la foto de abajo, también para hacer un alargamiento del retinébulo lateral estado. Si seguimos con este diagnóstico de tratamiento, llegamos a la parte donde tenemos una TAT y un surco trucolero aumentado, como dijimos, los normales de 15 a 20 en las mujeres, entonces ahí indicamos una osteotomía de TAT. Si ese paciente también tiene una rótula alta, también hacemos una medialización y una distalización. Esto nos gusta hacerle libre, hacemos una incisión anterior, con el electro bisturí marcamos el cuadrado de la distribución anterior de la tibia, cortamos con sierra, lo liberamos completamente, cureteamos la zona receptora medial de la rótula y lo fijamos con tornillos. En este caso usamos tres tornillos biodegradables, como ven en la fotografía de perfil, pero también utilizamos tornillos de 3,5 canulados, como vemos en la fotografía de la derecha, que lo usamos habitualmente, entre dos y tres tornillos para la graficación. Seguimos con nuestro algoritmo. Podemos tener que un paciente, lo único que tenga es una displasia trucolero aumentada, entonces ahí vamos a una trocoplastía. Obviamente esto se puede hacer combinación, no, como dice la gente de León, que es la que más experiencia tiene inestabilidad para terrofemoral, es a la carta. La trocoplastía en nuestras manos la hacemos abierta, porque generalmente la hacemos también con una transposición de T a T. Estuvo excelente el video que mostró Guillermo, también hoy vi un video del doctor Mosquera, de Colombia, y la verdad que en manos de ellos, con la trocopía, se ve muy fácil, y se ve muy reproducible. Nosotros preferimos hacerlo abierto, como dije antes, porque siempre combinamos una transposición de T a T. Pero bueno, después de ver estos videos tan lindos, yo creo que vamos a empezar a meternos en la trocopía y tratar de hacerlos en forma trocopica. La explicación es similar, con arpones, tipo apretando el cartillo contra el fémur, tipo como una doble fila en un manguito. Siguiendo con este char, con este algoritmo, pasamos a un paciente que tenga una anteversión femoral aumentada, entonces si tiene una anteversión femoral aumentada, tenemos que hacerle una osteotomía proximal, desrotadora de fémur. Estas son unas fotos de mi amigo Ricardo Manilov, fotos del capítulo del libro Arptoscopía, de principios básicos de cirugía arptoscópica que la Asociación de Argentina publicó el año pasado, y así es como hace la fijación, coloca las dos clavijas, él tiene estas mediciones tipo angulares, donde hace la angulación y la derrotación adecuada y ya planificada ante la cirugía, y la fija con un clavo placa, como vemos ahí en la referencia derecha. Y también, por último, puede ser que el paciente tenga esta derrotación tibial aumentada, entonces ahí tendremos que hacer una osteotomía desrotadora de tibia, uno puede hacer un planning también con computadora y ver dónde va a ser la osteotomía y planificarla. Lo que hacemos es una incisión lateral, lo primero que hacemos es, vamos a la articulación tibio-peronia proximal y con una gubia la comemos para poder hacer la osteotomía desrotadora, porque si no sería imposible, el problema no nos dejaría. Colocamos dos clavijas paralelas, como vemos ahí, se hace la osteotomía con sierra o con escoplo, la parte posterior con mucho cuidado, la rodilla a 90 grados, se tiene que hacer una osteotomía total para poder hacer la rotación, una es que tenemos la osteotomía hecha, hacemos la rotación adecuada, se mide también ante la cirugía cuánta rotación queremos hacer, en este caso era un paciente que tenía 46 grados de rotación externa, hicimos una osteotomía desrotadora de 20 grados, una es que hacemos la desrotación, fijamos con otra clavija, lo vemos ahí, una es que tenemos fija la osteotomía desrotadora, la fijamos con una placa bloqueada con tres tornillos distales y dos proximales, como bien, es una fijación muy fácil, es una osteotomía que es muy firme, generalmente indicamos unas muletas y al mes ya le hacemos apoyo parcial y si a las seis semanas está bien la paciente le retiramos las muletas, es muy segura la osteotomía y no inmovilizamos la rodilla. Entonces, un poquito para resumir, lo más importante en estas patologías de inestabilidad de patología femoral es el diagnóstico, el eczema físico es muy importante, obviamente las radiografías y si tengo que elegir un estudio por excelencia en la tomografía más que en la resonancia, obviamente siempre hay que hacer un tratamiento conservador, acá directamente pasamos a la parte quirúrgica porque damos ya por hecho que si es un tratamiento conservador de tres a seis meses y eso fracasó, entonces vamos a la parte quirúrgica. Entonces la parte quirúrgica es a la carta, hay que hacer un buen diagnóstico y ver qué gesto quirúrgico le podemos ofrecer al paciente para mejorar su patología, por eso la importancia del algoritmo que presenté. Muchas gracias, espero que no se haya aburrido mucho con la presentación. ¿Se escucharon bien? Perfecto. Perfecto. Lo único que tenga es retirar la, salir de la pantalla. Perfecto, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Acá hay una pregunta para Guillermo. Guillermo, con lo que hablaste de un revil lateral parcial para la hipertensión rotuliana, pero la opinión general es quien estabiliza mucho más la rótula. ¿Consideras que la diferencia está en hacer el discontrolado? Yo creo que sí, como lo decía Rodrigo también, yo creo que sí, en realidad no es hacer una retinaculotomía, sino es hacer una retinaculoplastía, que el objetivo tenga bajar la compresión a nivel de la patela y el femur, y dos, basándonos en la teoría planteada por el doctor Sanchís, Vicente Sanchís, del alerón externo, es tratar de generar una denervación en la zona para de esta manera tratar de buscar una disminución de la rodilla dolorosa. Yo creo que realmente la diferencia está en el tamaño. Claudia, hay una pregunta que dice, buenas noches, sobre la medición que se hace sobre si el dolor y la depresión moderada o crónica en pacientes los antidepresivos suelen tener efectos secundarios un tanto molestos, pero ¿es posible tener un equipo de salud mental, psicólogo, psiquiatra, que haga el equipo multidisciplinar con traumatología para manejar el dolor en forma integral? Sí, como mencioné, los factores psicológicos son muy importantes y tienen mucha relación con lo que es el dolor patiolofemoral. Entonces, lo tenemos que trabajar en conjunto y personalmente yo suelo utilizar cuando es un dolor muy agudo y el paciente tiene un antecedente utilizo lo que es pregabalina, me da muchos mejores resultados, no suelo utilizar antiinflamatorios de inicio y si es que fuera necesario si manejamos lo que es terapia asociada, pero sí tenerlo mucho en cuenta, muchos pacientes nos pueden fallar el tratamiento conservador o algún tratamiento quirúrgico por estos factores, entonces sí, sí, hay que manejarlo diferente. Como mencioné también, lo que es en el consenso mencionan de que para diferencias de manejo de antiinflamatorios no hay, entonces yo suelo utilizar en aquellos pacientes que no me mejoran de inicio o pregabalina. Hay una pregunta acá para Guillermo, mi pregunta es ¿cuál fue el resultado funcional de la trocoloplastía que presentaste? Bueno, les soy honesto, tengo dos casos de trocoloplastía, son hechos en jugadores de fútbol, la verdad de los resultados hasta la fecha ya vamos con cuatro meses de evolución de los pacientes son muy favorables a tal punto que el paciente quiere retornar a un paciente de alta competencia, en realidad él estaba desarrollando su actividad en México y actualmente estamos en la lucha de tratar de convencerlo que abandone un poco el deporte para preservar esa rodilla, pero se siente en la capacidad de volver a hacer sus actividades deportivas. creo que la trocoloplastía en realidad es una cirugía de rescate pero el bienestar del paciente es muy, muy favorable. Para los tres ponentes comenzando de menor a mayor, ¿cómo podríamos manejar la estabilidad patelofemoral en niños? ¿Y se podría hacer un diagnóstico percoz para hacer un manejo ortopédico? Claudia. Clarita, tu audífono. Ok, sí, claro, hay que ver todos los factores predisponentes, alteraciones en lo que son alineamiento, planos, o sea, descartarlo para poder estar bien y hacer un buen diagnóstico. Lo segundo es igual manejar todo lo que son los otros factores que hay antecedente de inestabilidad, que hay antecedente solamente de lo que es dolor, ver a través de lo que son los exámenes auxiliares mal alineamiento, displasias, lo que es alguna o otra alteración y definir lo que es el tratamiento. Si es que vamos a manejar lo que es inestabilidad, sí preferiría lo que son una reconstrucción con partes blandas hasta lo que es el cierre de fisis, que está demostrado que va bastante bien. Guillermo. Comparto con la opinión de Claudia. En realidad tenemos que acá de prevenir la metáfisis que está en plena etapa de crecimiento. Esta técnica pseudo-anatómica fue diseñada inicialmente solo para pacientes en crecimiento. Posteriormente se ha extrapolado para personas mayores, para personas que han completado su maduración ósea. Los resultados sí se puede manejar sin generar ninguna alteración, pero yo creo que hay que evaluar en esos pacientes además la hiperelasticidad, anivar las rotaciones principalmente. Estos pacientes en crecimiento no son solamente inestabilidad dependiente de los ligamentos. médicos. Tiene que ser un concepto más amplio como decía el doctor o maestro. Debemos de ir a la carta. Sí, perfecto. Yo pienso exactamente lo mismo. Los pacientes chicos hay que hacer mucho hincapié en el interrogatorio, ver qué actitud tiene en el deporte, qué deporte hace, muchas veces cambiando la actividad o haciendo un par de ejercicios distintos, mejora mucho la sintomatología, así que eso es muy importante. y si hay que hacer algo quirúrgico hay que tener en cuenta obviamente las fisis abiertas y la técnica que presentó Guillermo es una práctica que Monchao la hace habitualmente para pacientes con fisis abiertas. Se podría hacer la técnica que yo mostré también de perfusión del fémur porque siendo uno arriba de la fisis del fémur se podría hacer también, está descripta, pero yo creo que esa técnica dinámica estaría más indicada en pacientes chicos. Pero yo creo que volvería a hacer mucho hincapié en la parte de tratamiento conservador en los chicos, ver el gesto deportivo como dijo la doctora ver cómo apoya buscar alguna rotación en los chicos es mucho mucho más raro indicar una cirugía que en un adulto, ¿no? Por eso el tema de la educación y cambio de ejercicios de actividad eso es fundamental. Rodrigo para el doctor maestro en la tomografía para evaluar en estabilidad lo hace en diferentes grados de la flexión de la rodilla y con o sin contracción del cuadríceps. Sí, es muy buena pregunta. No, no busco contracción del cuadríceps, no la pido contracción del cuadríceps y lo que hay que fijarse para que uno mira la tomografía. Si yo voy a ver una tomografía para ver la distancia de la troglia la busco bien proximal porque sabemos que siempre distal la troglia nunca es plana lo que es plano es lo proximal así que buscaría la parte proximal y después en la tomografía yo trabajo con dos o tres centros que ya saben que yo les voy a pedir siempre lo mismo les voy a pedir la interversión femoral la rotación tibial distancia TTTG y plaza de la rótula altura y eje mecánico son las cosas que uno pide en una instabilidad para tener lo femoral pero no pido contracción en la tomografía me parece que no sería muy importante eso ya Guillermo demostró que el basto medial no tiene mucha función tanto en la rótula que lo que más tiene en la rótula es el ligamento patrofinal medial obviamente que la parte muscular es importante pero antiguamente como decía Guillermo decían hay que hacer mucho basto interno si uno habla con cualquier kinesiolo o cualquier persona que hace biomecánica dice no se puede hacer basto interno se trabaja el cuádrice o no se trabaja el cuádrice pero no se puede hacer el basto interno solamente no se puede trabajar eso por eso me parece que que el tema de contracción no contracción para mí no tiene tanta importancia acá comenzaremos contigo en el caso de múltiples alteraciones óseas en un mismo paciente ante venusión femoral genuvalgo displasia de troplia lateralización del TAT qué orden de manejo recomienda abordando alguna podemos eliminar el efecto de otra es muy buena una pregunta esa porque hay pacientes que tienen varias patologías y si un paciente tiene una una anteversión femoral aumentada y tiene una extra rotación tibial aumentada mi indicación es nunca hacer doble ostotomía sino que yo voy a la más fácil que la ostotomía de tibia una rotación de la tibia y después si es necesario pensar en algo de la cadera habitualmente no es necesario mejorando la extracción de la tibia mejor la sintomatología y no tuve que hacer nunca una una cirugía derrotadora en el fémur ahora el paciente hay que evaluarlo porque si el paciente tiene una distancia de TAT de G aumentada tiene un debilitamiento del patrio frontal medial y tiene una una displasia de troplia yo uno cuando va al quirófano va con todo pero lo que yo hago primero hago lo más fácil hago una una transposición de TAT pienso hacer un ligamento patrio frontal medial y si con eso ya estoy bien no veo que tenga inestabilidad no sigo con la trocoplastía si veo que no sigo con la trocoplastía esa es la carta siempre por lo más simple que es alineada la pierna parte ósea después hacer una ayuda de las partes blandas del ligamento patrio frontal medial y por último ver si hacer una trocoplastía que como dijo Guillermo es una cirugía compleja que por suerte tiene buenos resultados pero algunos trabajos hablan de dolor postoperatorio que después de los seis meses mejora por suerte pero eso es algo que tienen en cuenta y como siempre digo hay que hablar con el paciente explicarle todo lo que tiene decirle que tiene un montón de patologías y que nosotros vamos a hacer algún gesto quirúrgico algún gesto quirúrgico para mejorar su sintomatología pero no podemos cambiar su rodilla a una rodilla normal eso hay que hablarlo mucho con el paciente porque tampoco el paciente pensemos que va a tener una expectativa espectacular de su cirugía Guillermo algún aporte hace unos cinco años atrás aproximadamente salió un estudio noruego que justamente hablaban sobre las múltiples causas que puedan generar daño a nivel de la estabilidad de la patena y el femur y en este justamente decían que el 90% de las causas que podían generar se concentraban propiamente en la zona articular de la rodilla es decir como inicio yo también empezaría a tratar primero todas las lesiones llámese debilidad del ligamento patelofemoral medial mayor tensión a nivel del retináculo lateral la presencia de la troca alterada todo ello si después de eso tengo algún problema recién me quedaría con el 10% creo que me voy a la segura me voy al 90% después lo extracicular y dentro de lo extracicular lo primero que ponen como la causa más frecuente son las alteraciones a nivel del talo valvo después del talo valvo recién pasan a las rotaciones tibiales y por último las de la cadera creo que ese sería mi esquema de manejo y añadiendo a lo que estoy de acuerdo con lo que han dicho los demás también hay que tener en cuenta que por ejemplo hay tendencias en Europa en España al menos que pueden hacerlo todo junto sin embargo no sé si en nuestro caso podríamos hacerlo todo junto también ahora lo más importante siempre va a ser restaurar el eje y acordémonos que si tenemos una anteversión femoral y un valvo muchas veces con una ociotomía femoral distal podremos corregir en dos planos lo que es la rotación y con lo que es alinear también y acordémonos también que cuando hacemos algún tipo de trocroplastía como es la clásica de Dejur podemos corregir un poco lo que es el TTTG entonces de repente ya no necesitaríamos hacer alguna ociotomía porque esta trocroplastía podemos como lateralizar un poco lo que mejor dicho y medializar un poco lo que es el trocroplastía así que tengamos en cuenta qué técnicas vamos a hacer y muchas veces con pocos procedimientos podemos corregir más cosas entonces no pensemos y de repente por más de que podamos tener y hacerlo todo junto tener mucho cuidado e ir paso por paso normalmente las displasias troclares con otros procedimientos pueden solucionar lo que es la inestabilidad y son indicaciones muy precisas para hacer trocroplastías así que hay que tener bastante cuidado con esto Guillermo preguntan cómo mide la tensión del tendón del cuadríceps a la hora de fijarlo al doctor esta es una ventaja que tengo respecto al doctor maestro ¿por qué? porque con mi técnica en realidad no me estoy fijando a un punto fijo me estoy fijando a un punto que genera movimiento en la técnica del doctor Rodrigo él va a tener que ver que esté exactamente con una angulación y con un punto preciso cuando hacemos la tendodesis lo único que vamos a buscar es confirmar con el artroscopio en el momento que hacemos la sutura que la rótula esté dentro de la trocla podemos hacerlo a cero grados podemos hacerlo a 10 o hasta 30 grados nos da esa facilidad esa técnica cuando es dinámica no necesitamos ser exquisitos o precisos o muy exigentes en cuanto a la tensión que generamos lo que diferencia de la técnica estática Sí está perfecto lo dice Guillermo nosotros la fijamos en 45 grados aproximadamente pero cuando hacemos esta técnica patelofemoral medial no es para reducir la rótula lo que hacemos es fijar la rótula donde está es lo que le ponemos es un constrictor para que no se vuelva a luxar la rótula porque es un error con este ligamento querer reducir la rótula y fijarla porque si vamos a hacer una hiperpresión patelofemoral que eso va a ser muy malo y vamos a tener que ir a cortar ese ligamento entonces primer cosa 45 grados segunda cosa no reducir la rótula fijarla en ese lugar y es más nosotros doy un par de vueltas al tornillo y antes de seguir yo tengo que mover mi rótula y poder mover un cuarto para un lado para el otro y entonces ahí si yo muevo mi rótula ahí lo fijo si yo no puedo mover mi rótula es porque está hiper tiene una hiperpresión así que saco mi ligamento aflojo la rótula y después coloco el ligamento el ligamento patelofemoral es simplemente para evitar que se luxe no es para reducir la rótula ni para llevarlo a su lugar distinto a la técnica dinámica pero si esta técnica uno no lo pone anatómicamente las inserciones y la hacen una mano no va a tener luxación pero va a tener dolor y una artrosis prematura hay alguien preocupado no sé por qué si algunos de ustedes tienen experiencia con el brace ni reaction la verdad es que lo suelo utilizar muy poco lo suelo utilizar es un tipo de rodillera para dolor patelofemoral lo suelo utilizar como decía muy poco en deportistas o en pacientes para un dolor muy agudo que les puede descargar un poco sin embargo y en pacientes muy disciplinados es decir que van a hacer la terapia y que sé que la van a dejar la mayoría al menos de las pacientes que yo veo son mujeres entre 35 y 50 años con una vida bastante sedentaria y no les suelo indicar ningún tipo de ortesis porque probablemente se van a sentir más aliviadas y no me van a seguir con lo que es la rutina de tratamiento conservador entonces la utilizo muy poco es bastante cara y es bastante difícil a veces conseguir por el precio ¿Alguno de ustedes sabe la knee reaction es como una malla que le están vendiendo ahora que sirve para la patela yo también lo he usado pero yo tengo mucho temor en el sentido que el paciente si deja de hacer su terapia sus ejercicios el paciente se confía en la rodillera y luego viene con una atrofia muscular más yo veo que los pacientes que son no son atletas o los pacientes que son la mayoría de trabajadores o de pseudo atletas como yo lo llamo muchos de ellos mejoran simplemente con un equilibrio en su musculatura con disminución de la subida y bajada de escalera de la disminución de todos los efectos agresivos el otro porcentaje es el que ya se lleva para un tratamiento mayor a ver vamos a ver si hay alguna otra pregunta y a la última de la noche que Guillermo excelente bueno ya tú que opinas del concepto que se refería solo a reconstruir el ligamento patelo femoral interno aquí en aquellos casos de inestabilidades traumáticas no en casos de sublocación yo creo que debemos basarnos ahí si bueno para empezar si es traumática debemos tener el concepto de siempre dar un tiempo para la cicatrización primero la reparación si es que no da el tiempo de reparación podemos pasar recién a la reconstrucción ahora la reconstrucción del ligamento patelo femoral en cuanto si es traumática hay algún estudio que lo presentó justamente la doctora Elizabeth Are que habla de que después de un episodio de luxación se va a volver a presentar por lo menos en el 30% nuevamente la luxación así sea de tipo traumática entonces yo creo que no es pasar de frente a la reconstrucción del ligamento sino es dar un tiempo primero dar la cicatrización propia un mes luego dar la la plastía si es que vemos que es una lesión con abulsión que va a necesitar un manejo inmediato y tres recién dejamos para esta para evitar que sea inveterada hacer una plastía creo que ese sería medio digno bueno agradecer que hemos tenido el salón lleno hemos tenido buena concurrencia también en youtube y agradecer a los expositores tanto a Claudia a Guillermo y a Rodrigo que has hecho un super esfuerzo de soplarte dos webinar al hilo como se dice y agradecer a muchos y esperarlos en la próxima reunión nos estamos viendo muchas gracias a ustedes muchas gracias buenas noches buenas noches gracias gracias gracias